La concejal de comercio del Ayuntamiento de Arrecife, Isabel Mesa, se sinceró ayer en la entrevista del día al confirmar que no cuenta con ni un solo técnico habilitado para funciones en el área de comercio, lo cual le imposibilita de cualquier tipo de iniciativa. En comercio hace tres meses y medio que yo no tengo un técnico de comercio, el técnico de comercio del Ayuntamiento es el que tiene cualquier propuesta, cualquier cosa, cualquier informe y en el Departamento de Comercio se hacen muchas certificaciones de puestos de mercadillo y hace tres meses y medio. Mesa es, junto a Tomás Fajardo, la DIL del PIL en el Consistorio Arrecifeño y coincide con el concejal de Coalición Canaria, Jacobo Lemes, en que esta situación obliga a convocar la mesa de seguimiento del pacto. Tengo una responsabilidad, como dije antes, yo soy la responsable, yo tengo las áreas delegadas, ¿vale? Y para mí es muy preocupante que no se pueda trabajar con el mínimo de herramientas imprescindibles para trabajar. También contradijo Isabel Mesa a la alcaldesa Eva de Anta del PSOE al constatar que los comercios no han mejorado su situación con el cierre de la avenida marítima. Yo puedo decir lo que a mí me transmiten los comercios de Recife cuando hablo con él y de todas maneras se ve, está la vista, la avenida no está dando los resultados que se esperan para que esto sea una zona comercial abierta de esa manera. También habló la DIL de su área de empleo en la que destaca la puesta en marcha actualmente de cuatro convenios que han creado numerosos puestos de trabajo.